De la alta sierra en la escondida entraña, silencio, calma y sobra. El ido el viento por el dardo triunfal de la espadaña, duermen recogiendo la estética quietud de la montaña. Y allí, sobrequevados torrenteros, bajo el beso del leve campanario, transido de un mensaje de rogeros que trasciende a Andadura y a Rosario, el hito celestial del santuario, sediento de vengenios y de homeros, sendero expiatorio, polvo y luz, estameña, bordón, conchas marinas y un recuerdo de playas y de valpinas, bajo el mínimo paso de una cruz. El aire virginal de la alborada, horro de los señores, empuja suave y lento la montada. Dentro, en su ocaso, lloran unas flores. Remota el alma escucha la llamada. En mi redor, la nada. Y frente a mí, el amor de los adores. Duerme un sueño de exvotos y cidicios. La risca solvada de aquel paisaje que evoca un dismiseo en sus resquicios, de rezo penitente y sacrificios. Y esa espera la fe, como el paisaje. Mañanita peinada de verdes, campanas parleras, susurro de rezo, lágrimas en piedra, poesía de incienso y rosario, montada como tina de fiesta, aromadas de brisa corpestre, con sus malloricos sobre la cabeza, las cefargaticas en polvo montulo, o en los pies descalzos, polen de promesas. Con marozos despliego el romero, por todo el remedio, huyen las romeras. Gozos a la virgen, gozos en sus penas, gozos siempre en los pechos adultos que, a veces, sostienen indócimos piedras, tributo y plegaria, credo y confidencia, suspiro gozoso de una fe y allá dentro se quema. Son la escolta que, en fe por su virgen, marchas afectivas con gozos le ofretan. Son sacerdotisas de un ritmo pagano que se hacen plegarias cumpliendo promesas. Gozosa, la dura, leve en su coreza, liviana en el grave ritual sacrificio y en su altura, mística a la desespera. Aunque te anda bien de la sierra, como heraldos con cetros de su pliego que anuncian la virgen que viene tras ella. Próximos los campos se asoman a verlas y escuchan sus canciones sencillas, canciones ingenuas que heredaron de aquellos que fueron que en sus labios oirán los que vengan. Y las oquedades de los montes mudos ensayan sus hijos y canchan con ellas. Cádiz, camino, calcina la tierra. En Cádiz, repliegue la memaría prendido se queda. Las luces urbanas tiemblan de impatiencia porque ya en el remonte cercano se oyen las romeras. La ilusión de la fe se ha hecho grito y un sabor de emoción se despliega porque al frente del pío cortejo las romeras llegan con sus plantas dolientes llagadas blanca a cabeza con el polvo albador que revive las últimas penas. Ya el camino, regado de salvos, en tinieblas queda. Ya la virgen, en hombros viriles llega hasta la iglesia y con una oración en los labios se marchan felices. La pobre romeras. Esperando en la mesilla UTIER cualquier 6 de septiembre Estoy aquí como hice tantas veces. Estoy y entre las gentes que te esperan me vienes. Yo soy aquel que siendo niño venía aquí para que tú me vieras. Yo te he visto llegar que a la memoria ya le faltan fuerzas. Párate tiempo y dame los recuerdos uno a uno igual que las estrellas. Yo te he visto llegar y no he gritado porque tengo mi código sin letras. He rezado hacia adentro como lo hacen los eremitas en las toscas barillas. Yo he vuelto a verte y tú me has esperado siempre en el sitio de la tarde aquella. Volvía con los niños que pedían agua y margez para sus tierras secas. Y así se hizo una fe día tras día cogido de la diestra de una madre que el santo amor piadoso me enseñaba el camino hacia tu sierra. Después el mundo gira y esteriliza la inicial firmeza. Se destruye en la nada el sentimiento la firme fe se quiebra y la inocencia angélica se torna fácil y el botín para la impía guerra. Vuelve a tu antiguo albergo peregrino dijiste antes un día ya no quiera y a tu sierra volvióse el penidente desandando su ruta cabelera. Yo he sentido aquí adentro esa llamada y ha ruido con respeto. Yo te quiero seguir y no responde por venguadas mis fuerzas. Yo vuelco a ti sin haber encontrado la fuerza viva de mi fe primera. Devuélveme esa fe que yo he perdido y en esta duraliz tan interesa para ser un cruzado de tu causa. Arma mi brazo con la antorcha aquella que quiero ser tu homero que quiero ser rendido tu poeta que quiero que me tengas como entonces para siempre a tus pies señora y reina.